Algo en mí cambió al oír tu voz Algo en mí despertó que estaba dormido Algo en mí revivió Pensé que lo había perdido Contigo se abrió mi corazón Mi alma cerrada como el frío invierno A pesar de que fuera florecía el jazmín Sentí vibrar tu voz Y llegó mi primavera Se encendió mi corazón Mi alma cerrada como el frío invierno Mi alma cerrada frente a un frío invierno A pesar de que fuera florecía el jazmín Sentí, sentí vibrar tu voz Y llegó mi primavera Se encendió mi corazón Se encendió mi corazón Mi alma cerrada como el frío invierno A pesar de que fuera florecía el jazmín A pesar de que fuera florecía el jazmín Gracias.